hola a todos espero que se encuentren muy bien como les tenía prometido acá les traigo el vídeo de la ropa de cama estas son tres frazadas dos como pueden ver son de una plaza son gruesas y pesadas y esa es una mantita muy livianita pero calentita en esta oportunidad te voy a pedir algo a cambio que es un alimento no perecedero a ver si podemos juntar varios alimentos para donar un merendero y así que la ayuda se haga más grande si no tenés un alimento no importa podés traer alguna ropita que ya no te quede así hacemos más vídeos y lo cambiamos por alimento bueno les cuento que tengo de todo acá como les dije tengo tres frazadas de una plaza parece tiempo frío bien en bárbaro tengo billeteras esa valija porque esta rosa ya la pidieron en el vídeo anterior tenemos sacos largos bien abrigados para este tiempo el talle es bastante grandecito gabardina para tiempo de lluvia este saco ya lo voy a mostrar el vídeo anterior que le falta el cierre tiene capucha negro bárbaro para este tiempo este abrigo de piel sintética abrigadito tengo este pelo monte napoleón que ya lo había mostrado en otros vídeos pero bueno era verano y no lo han pedido así que bueno está disponible este busito bastante abrigado bárbaro para usar con calzas acá tiene esto que se prende acá con bolsillos está muy lindo varios blazer como pueden ver en verde negro más blazer por si se tienen que vestir elegantes sacos cardigan saquito camisitas quiero agradecer a julia a maría a valentina a vil maría y a gerardo por una cantidad de donaciones ahora estoy mostrando una parte porque me va a dar poco la memoria pero tengo más para mostrar y cosas divinas así que no es por favor no se los pierdan suscríbanse al canal y activan la campanita para que youtube les avise siempre primero esto es un uniforme de empleada doméstica que también nos donaron y bueno lo muestro tenemos polleras tenemos blusas esta es como para la temporada que viene esta esta está en excelente estado es un blusón de seda para una señora tenemos más camisitas de seda esta es más pequeña este pantalón está con etiqueta y todo es talle 45 es excelente para la temporada que viene tiene unos detalles ahí en otro tono está muy bonito tengo esta camisita que ya lo había mostrado pero bueno no la pidieron por la temporada este saco camisa y pantalón de hombre estas son unas chalinas tengo otras para mostrar preciosas que también se las voy a ir mostrando en los otros vídeos tengo ropa interior sin uso y también tengo otra campera nueva y una camperita colorida preciosa polleras largas una vez que yo saque todo esto del perchero les voy a poner más cosas para que ustedes puedan ver más allá abajo tenemos bueno desde bolsos tenemos billeteras tenemos radios a pila de todos nos han donado así que agradezco muchísimo a la gente que se ha sumado a este a esta donación les mando un beso grande por favor suscríbanse al canal y activan la campanita para no perderse lo que viene que estoy segura que no se lo van a querer perder comentenme abajo a ver cómo para qué tienen para donar por qué lo podemos cambiar cualquier alimento no perecero sirve a ver si podemos hacer un buen acopio de alimentos y luego entre todos elegir el merendero a cuál se le va a donar allá abajo hay calzas hay buzos hay sacos que se los voy a ir mostrando en el próximo vídeo espero que les guste les mando un beso grande y espero que se encuentren muy bien chao